Un día hermoso allá afuera, las aves cantan, las flores florecen, y el día es así niños como tú, deberían arder el infierno. Vete ya niño, que lastima, si tuviera que romper la promesa que hice para ti, así que no avances más, o de otro modo te irá muy mal. Y como tú no sigues las reglas, para mí no es fácil que me mientan, vamos el corto oscurezcamos, vamos sucio mate hermanos, ven y trata de golpearme si es que puedes, la clemencia es una opción que tú no tienes, veo que te estás cansando de intentarlo, pero tú solo sigues fallando, nunca ganarás, estaremos juntos, luchando hasta el final de los tiempos, y cuando te derrote reiniciarás, y aquí te esperaré una vez más. Estas hecho de, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 A todos los salvé Corjé un final feliz Ahora todo ha acabado Y a otro lado dejé mis intentos de perseguir Un destino distinto, otra línea en el tiempo Si no elegí la mejor opción Os juro que lo siento Adiós mis queridos amigos, este es el final Algo en mi cabeza me dice ¿Qué hiciste mal? Sus vidas ya no valen nada Márchate y permíteme, déjate las cosas claras Quiero ir hacia otra línea temporal Donde no haya nadie que puedas matar El suelo tan seguro que se manchara de polvo Yo no quería salvarlo, pues ahora mata a este monstruo El inframundo se está quedando vacío El ritmo de mis pasos lo va marcando un cuchillo Dejaré todas las marcas que en este año quedando Para recordar a cada monstruo que ha ido asesinando El tiempo decidirá si mis acciones hice mal Sanz, este juicio por fin llega a su final No busco misericordia, no me traes como un crío Yo me llamo Chara, tú llámame asesino Adiós mis queridos amigos, este es el final ¿Qué hiciste mal? Sus vidas ya no valen nada Márchate y permíteme, déjate las cosas claras Quiero ir hacia otra línea temporal Donde no haya nadie que puedas matar El suelo tan seguro que se manchara de polvo Yo no quería salvarnos, pues ahora mata a este monstruo El reloj se detuvo hace una eternidad Cuando llevo aquí, ¿quién sabrá? No te puedo alcanzar ni dejarte ir No tengo nada aquí que me aferre a ti ¿Por qué no veo los colores? Eres todo el tiempo Quiero ser algo más libre Y escapar muy lejos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue mi error? ¿Por qué cambio más que los canales de televisión? Todo espero ahora blanco Algo no está bien Mi enemigo es invisible y no puedo con él Ya no puedo enfrentarme al miedo Cuando al fin me encuentro al eco en el espejo ¡Eco! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue mi error? ¿Por qué cambio más que los canales de televisión? Todo espero ahora hablando algo no está bien Mi enemigo es invisible y no puedo joder Ya no puedo enfrentarme al miedo Cuando al fin me encuentro alegro en el aspecto Ya no puedo enfrentarme al miedo Cuando al fin me encuentro alegro en el aspecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!